¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, si quieren contactar a Reinaldo Vásquez, marquen al número del héroe. ¿Ustedes saben cuál es? ¿El manejador? Sí, sí. El manejador. Tú eres su manejador. Su representante, claro. El manejador. Su manager. Un muchacho. Oye, mira, eso suena bien. Manager. Un muchacho, un activista, un joven prominente de la romana que busca seguir creciendo. Señores, tenemos con nosotros, sí, un joven prominente. Oye, ven, un muchacho que resuelve. Reinaldo Vásquez. ¡Ey! Con nosotros. Señores, gracias, de verdad. Gracias por la gran presentación, Hermes. Tú sabes que yo te admiro. Tú sabes que yo no te soporto, pero... Hermes, desde que estábamos en la dirección municipal de la juventud, no me soporto, pero Hermes aquí, el carácter fue que hizo esta persona. Él te quiere. Es lo que está... Me vaya a pelear. Déjame hacer... Yo fui salida del juventud. Antes de empezar. ¿Por qué tú eres tan político? ¿Político? Yo no soy político. Bueno, tiene... Yo no soy político. Déjame decirte una cosa. Yo soy una persona que simplemente quiere que las leyes se cumplan. Y de una forma u otra, dentro de afuera... ¡Civismo! ¡No fue de noche! Eso se llama civismo. Lo que pasa es que... Activismo social. Lo que pasa es que... Es el mundo que nada más se come. Diego confunde el activismo cívico con el partidista. Él no digiere eso. Reynaldo, háblanos acerca del evento... Tú eres apartidista. Háblanos acerca del evento de Romana Joven. Es así, Nero. ¿Con qué se come Romana Joven? ¿Con qué se come Romana Joven? Romana Joven es una institución que se creó, como todo el mundo sabe, y la Romana Joven fue creada después de una crisis. Salió esta institución, organización juvenil, que está aquí en la ciudad de la Romana. Y no solamente la Romana, porque te cuento que ya no estamos expandiendo. Es verdad. Claro que sí. No solamente municipal. Estamos provinciales y estamos regionales. Y vamos a pasar todo. ¿Quiénes te están patrocinando? No, no, no. ¿Quiénes te están patrocinando? ¿Qué? ¿Quiénes te están patrocinando? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Era? Amén. Claro que sí. Hay algunos colaboradores que no podemos dejar afuera. Claro que sí. Esos colaboradores como la gobernadora Jacqueline Fernández, sin maña política, sin maña política, nos apoya. Pero la gobernadora no es ni padre, ni hijo, ni Espíritu Santo. No, no, pero es una colaboradora que siempre está. Sí, pero está dando. Eduardo Kerim, Metivier, también. Otro, también, Eduardo Kerim. Sí, también. ¿Y de la misma línea? Dígame, yo lo digo a boca llena, que son personas que han aportado a ciertas actividades. ¿Y no hay otro partido? Porque nada más tú mencionabas, el PRM. Claro que sí, todos los signos reyes siempre están presentes. ¿Quiénes más? A la juventud de la humana. ¿Apoyando a la juventud o apoyando al proyecto? Apoyando a la juventud, porque es apoyar al proyecto. Apoyar al proyecto es apoyar a la juventud. Apoyar a la juventud es apoyar al proyecto, porque a través de él estamos trabajando con jóvenes que hasta el momento el fruto se está viendo. Lo pudieron ver esta mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la señalidad del proyecto? ¿Realmente qué buscan? ¿Hacia dónde quieren llegar? Bueno, nuestros objetivos siempre han sido claros y siempre eso lo vamos a demostrar a las personas. Empoderar a la juventud romanense y darle herramientas para que puedan ser jóvenes eficaces en esta ciudad de la Romana. Herramientas cuales, a través de nuestras redes sociales, hacemos live educativo para poder empoderar a la juventud. Yo no voy a protestar sin saber lo que voy a protestar y cómo lo voy a hacer. Entonces educamos, capacitamos, orientamos. Somos atogidas a jóvenes. ¿Tú no tiran piedra? Dígame. ¿Tú no tiran piedra? ¿Ni queman goma? ¿Ellos son activistas o son sindicalistas? El activista soy yo. Es Reynaldo. ¿Tú no tiras piedra? Hablame un chingo del background. ¿Tú no tiras piedra? ¿Qué han hecho? ¿Tú no tiras piedra? No, no tiras pop. Yo me sabe que tú tirabas piedras. No, no, yo soy popi. Ella dice que yo soy popi, pero yo soy popi. Bien, señores, hablamos con Reynaldo Vázquez, presidente del Grupo Juvenil Romana Joven. Háblanos acerca del evento que ustedes tienen porque ya hemos llegado a la parte final. Exacto. Pues sí, nosotros tenemos nuestro lanzamiento aniversario este sábado 5 de febrero en la Multiplaza a las 4 de la tarde. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener ahí la participación en vivo de Casual Mix, una banda de jóvenes aquí oriunda de la ciudad de la Romana. Estamos dando apoyo a la juventud de la Romana y de igual forma a DCR Dance, que estará también participando con nosotros y a la juventud de Romana Joven. Los jóvenes voluntarios que estarán ahí estarán participando, cada uno con ciertas participaciones restringidas por tema de COVID. Acordamos y puntualizamos eso y de igual forma... El personal del café de la mañana, del descontrol y todo eso estarán... No, pero usted está invitado. Usted no es el manager mío. Yo no lo soporto, pero yo voy a ir. Es verdad. Oye, se me estaba olvidando jamás. Mira. Hasta el compañero que nos hablaba, nos hablamos aquí, pero él también. No, yo le hice la pregunta principal. De la pregunta mía es que usted todavía está hablando. Sí, es cierto, es cierto. Bien, entonces, señores, hemos llegado a la parte final. Oye, qué pena, mano. Necesitamos que sea media hora, mano. No, 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 es que... No, 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 pero aquí hay que pedir la media hora, mano. A Marco, a Marco. Yo solo doy. Habló en... Porque a mí, esto es injusto. ¿En cuáles provincias? Porque yo soy activista, ¿verdad? Es injusto que a mí me dieran menos de cuatro minutos aquí. ¿Y qué es por tu color? Y a la modelo explicando. Ya tú tienes seis minutos. Diferencia de modelo y top. Ya tú tienes seis minutos. Uy, van cuatro. Dale. Te estoy defendiendo. Yo lo dije cuando empezamos. Aquí somos parciales. No me creyeron. Aquí tenemos nuestro favorito. No, realmente es que la invitada a modelo... Era una invitada para el viernes pasado. Sí, sí, pero ya termina el tema de la modelo. No, no, es que es el top. Oye, yo traje un peñón por aquí. Romana Joven. Romana Joven. ¿Cuándo inicia Romana Joven? Me dijiste que fue en vista de la pandemia, inicio de la pandemia. ¿Cuáles actividades ustedes han realizado como jóvenes proactivos que buscan impactar a esos jóvenes que quizás en la romana, en gran parte del este, pues se piensa que los jóvenes están perdidos. ¿Es cierto eso? No. La juventud no está perdida y tenemos prueba de eso en nuestra organización. ¿Cuántos jóvenes ustedes agrupan? Nosotros tenemos alrededor de 75 jóvenes voluntarios activos y más de 80 colaboradores estilos. O sea, que no han decidido dar el paso oficial de ser parte de la organización, pero siempre están ahí apoyando. Reinaldo, ¿y a ti no te llama la política? ¿Quién no está? No. Reinaldo, tú no... No, no, señores. Una cosa es que tú te puedas manejar en el medio a que tú seas volvente. En las elecciones pasadas, ¿tú no participaste apoyando a la gente? Pues yo puedo apoyar. No, no, no. Porque yo tengo una convicción de que yo entiendo quien pueda representar. No, 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 él tiene derecho, él es un ciudadano. Él es un ciudadano. Dicen las falsas trompetas por ahí. Falta tú, pero levanta la banderita. La banderita. No, 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 no. Dice que no nos habla. La banderita. Déjenme empoderarme hoy. Dile, dale, dale. Si viene que viene, yo no voy a hablar. Yo voy a volver de nuevo a callar. Usted, aparte de que usted apoyaron a la gente en las elecciones pasadas, ¿usted no tenía una gorra y un poloché de un color? Pero claro, como cualquier dominicano puede tener y apoyar a una persona que tiene que lo pueda representar. Exacto, mire, hay que romper con lo tabú. Entrando a ese punto, abro un paréntesis, hay que romper con lo tabú de que porque usted representa, que usted siente que alguien lo represente, que esto, que usted es político. No. Por eso es que están pasando lo que está pasando aquí en el país. Y que las personas se quitan. Claro, porque se aleja y no ejerce su derecho, que por ley está en la Constitución Dominicana, aquí establecido por el derecho al voto. Entonces pasa lo que pasa y después estamos hablando después. Yo entiendo que aquel que no se pone, señores, sí, no puedo darle a la mesa, pero es que me emociono. Que no se pone a defender su derecho en las elecciones. Se lo comen con yuca. Se lo comen con yuca. No, no, la banderita, la banderita, la banderita, la banderita. No, 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 la banderita, la banderita. Oye, que yo no, oye, yo tengo... Romana Joven, dicen las falsas trompetas por ahí, de que usted anda buscando una posible candidatura a regidor con el candidato Metiviel. Eso es algo incorrecto. El líder Metiviel tiene mis despedos. El líder Metiviel. No, 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 es un líder, no, pero... Un líder, un internato, reconoció al gobierno de Ignacio. No, 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 espérate, 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 espérate. No, no, espérate, Metiviel es un líder. Di tu pregunta, di tu pregunta. No, 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 porque lo que pasa es que él dice... Esta organización es aparidista y como... Dime tu pregunta ya, dime tu pregunta. Señores, hemos llegado a la parte final, señores, del descontrol de la romana. Aquí entrenó como amigo, tú sabes lo que es un político, porque yo no estoy hablando de partidismo. La política tiene que ver con todo lo que nos rodea. Entonces tú eres un político. Tú eres apartidista, pero tú no puedes ser apolítico. Él es apartidista, apartidista, pero no apolítico. Las políticas son reglas que nos rigen. Apartidista. Él es apartidista. El hombre es un animal político. Tú no puedes decir... Él es apartidista. Sí, pero él dijo, yo no soy político. No, 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 él lo dijo en el contexto. En el contexto está muy bien pronunciado. No, no, no me saques del contexto. Está muy bien pronunciado. Oye, yo soy su representante. En el contexto se está hablando. Y te estoy diciendo que mi... Oye, mi cliente... Yo no voy a venir el que viene, oíste. Mi cliente... Yo no voy a venir el que viene, porque entonces el pan aquí me está oprimiendo. Mi cliente es apolítico. Porque yo no tengo la línea partidaria que tú. Tú me está oprimiéndome. No, 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 señores. Aclarando, antes que cierre este espacio, Romana Joven no está apoyando a ningún político, ni está apoyando a... No, solamente personas, colaboradores que siempre están dando el apoyo. Sí, lo popi. Y para que una organización como esa pueda realmente hacer lo que hace, necesitan colaboradores. Sí, lo popi. Por ejemplo, personas de esta emisora, Delta, una vez nos patrocinó, hicimos el foro radial aquí, que posiblemente se pueda hacer nuevamente. Bien, señores, felicitados los buenos. Son patrocinadores, y por eso no es que estamos apoyando a Marcos. Señores, felicitamos el trabajo de este joven. Pero es un caballero. Sí, sí, pero es un respeto, es un caballero. Barón, deja el respeto. No, no, no. Es un chico joven. Personas como este caballero, nosotros necesitamos la mano joven. Tú no oyes, Romana Joven. Que viene realmente a traerles nuevas nuevas a la juventud de aquí de la Romana. Así que para mí, mi respeto, mi cariño, y usted tiene un espacio. Bien, señores, así que palabras finales. Palabras finales. Un consejito final. Bueno, chicos, activos y pendientes. Sigue las redes sociales de Romana Joven, arroba Romana Joven, a través de Facebook en Instagram. Y recordándoles que nadie le puede limitar a hacer lo que quiere hacer. No le cambien, llegamos a la parte final. Gracias por su sintonía el próximo viernes. Estaremos aquí en otro Descontrol.